La Delegación de Educación, a través de su área de mantenimiento de centros educativos, continúa realizando trabajos en centros educativos del municipio a demanda de los distintos directores de los mismos. Semanalmente, la Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, está realizando visitas para supervisar estas mejoras. Esta semana, Jiménez ha estado en los colegios Barbés Sula, Gloria Fuerte, San Bernardo, Santa María la Coronada y Graviel Arenas. La Teniente de Alcalde de Educación ha explicado los trabajos de mejora que se están realizando en cada uno de ellos. Y en este caso, en esta semana, pues tenemos trabajo tanto en Barbés Sula, aquí en San Enrique, como Gloria Fuerte, en Guadiaro, en San Bernardo en la estación de San Roque y en dos centros educativos del casco, que es Santa María Coronada, que seguimos con los trabajos de todo el perímetro de lo que es el edificio. Y en Gabriá Arena, que estamos también aliados con uno de los cuartos de baño del gimnasio, que estamos también reformando lo que es el techo. En este caso, en Barbés Sula, lo que hemos tenido son problemas de fuga de agua en la instalación de fontanería que tiene la primera planta y que ha resumido en los cuartos de baño del salón de lo que es el gimnasio. Hemos aprovechado también para hacer un cambio de luces LED, ya que ha afectado también a lo que es la instalación eléctrica. Y hemos cambiado también, pues hemos quitado algunas de las piezas que no utilizaba el alumnado, como son las duchas, y hemos puesto solería nueva. En ello iremos trabajando. En Guadiaro también, en Gloria Fuerte, nos queda por rematar un pequeño retoque de unos cuartos de baño de primaria. y intentando abarcar todas las propuestas y todas las necesidades que desde los centros educativos, sobre todo desde la dirección de los centros, nos hacen llegar a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque. La Edil asegura que con este plan de actuación, desde su Delegación de Educación, se intenta responder a todas las demandas que desde los centros les hacen llegar a través de sus directivos.